Con Superastro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo número 6253 de Cafeterito Día para hoy viernes 4 de marzo. Nos acompaña los delegados de Pustar y Lotería de Arias Araldes. Se ponen en funcionamiento las baroteras. Compra tu RASPA y lista en todos los puntos de Pustar. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Es el 0, 9, 1, 7, 0, 9, 17. Delegado, por favor, me confirmo si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en Pensilvania. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte.